Con un buen arranque de temporada, los alebrijes de Oaxaca se mantienen entre los primeros cinco lugares de la Liga de Ascenso MX. Después de cinco jornadas, el equipo de Mario García se sitúa en la cuarta posición de la tabla general, con 10 unidades, producto de tres victorias, un empate y una derrota. Hasta el momento, los alebrijes han sabido aprovechar la localía, ya que de esos 10 puntos, 7 los han conseguido jugando en el Estadio del Tecnológico. La escuadra oaxaqueña, aun cuando no ha sabido capitalizar muchas de las oportunidades creadas, hasta el momento ha anotado en seis ocasiones, mientras que a la ofensiva, es uno de los tres equipos menos goleados, ya que únicamente ha recibido tres tantos y junto con Coras y Celaya, son las mejores defensas de esta apertura 2016. Los referentes en el ataque para alebrijes han sido Diego Castellanos y Oscar Fernández. Cada uno ha conseguido par de dianas en este inicio de temporada, aunque las de Fernández han valido seis unidades, ya que fueron en los triunfos de 1 por 0 ante Atlante y Murciélagos. En cuanto a la Liga se refiere, el equipo de la Verde Antequera se alista para visitar el próximo domingo 21 de agosto a los Leones Negros de la UDG. Escuadra que en los últimos torneos se le ha indigestado y que ahora marcha en la decimoprimera posición con seis unidades. El partido de la sexta jornada arrancará el filo del mediodía en el Estadio Jalisco. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.